¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que, si se administran en cantidad suficiente, tienen efectos beneficiosos para la salud. ¿Dónde se encuentran los probióticos? En alimentos y suplementos. Se recomienda consumir productos lácteos fermentados como yogurt, bebidas lácteas, leches cultivadas y quesos, a los que se ha agregado cultivos vivos y conocidos como bifidobacterium y lactobacillus. Otros alimentos que no son lácteos también tienen cultivos beneficiosos como el chucrut y bebidas de soya fermentadas. Los microorganismos que no están vivos no tienen los mismos beneficios que los microorganismos vivos y no se consideran probióticos. Cuando compres alimentos fermentados, busca productos que indiquen cultivos vivos y activos en la etiqueta. Compra en la sección refrigerada, porque el calor mata estas bacterias. Existen suplementos nutricionales con probióticos. Consulta a un médico para obtener recomendaciones antes de cambiar tu dieta o tomar probióticos. No se recomienda en pacientes con su sistema inmune debilitado, personas inmunosuprimidas o con sangrado intestinal. Los pueden consumir niños y adultos. ¿Cuáles son sus beneficios? Refuerzan el sistema inmune. Desplazan a los microorganismos nocivos para la salud y evitan su proliferación. Incrementan el valor nutricional. Mejoran la digestión. Incremento de la absorción de vitaminas y minerales. Estimulan la formación de ácido láctico, disminuyendo el pH del tubo digestivo. Favorecen la absorción del calcio, hierro y magnesio. Disminuyen la diarrea asociada a antibióticos y a infecciones del viajero. Permiten reducir la dermatitis atópica en lactantes alérgicos. Reducen la intolerancia a la lactosa. Regulan la motilidad intestinal. Alivian la constipación y síndrome del intestino irritable. Mantienen la integridad de la mucosa intestinal. Para que los probióticos tengan el efecto, su consumo debe ser regular y sostenido en el tiempo. Una vez que se suspende su ingesta, desaparecen sus beneficios. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.